Delincuentes están robando fotos de las redes sociales, luego realizan montajes para extorsionar a las personas, atentos a la información para no ser víctimas o incluso ayudar a difundir información falsa. Según reportó la SIJÍN de la Policía en Sonzón, a la fecha hay tres denuncias de personas que fueron extorsionadas de esta forma en el municipio, fuera de quienes no se han acercado a las autoridades. ¿Cómo es? Están sacando o extrayendo las fotografías del Facebook de las víctimas, donde posteriormente hacen un montaje aduciendo que ellos están cometiendo delitos y que si no pagan cierta cantidad de dinero van a publicar las imágenes por las diferentes redes sociales. Entonces pues las personas que no conocen de esta nueva modalidad acceden a pagar y pues posteriormente ya ahí se configura el delito de la extorsión. Entonces la intención de la Policía Nacional es que tengan conocimiento de esta nueva modalidad y puedan comunicarnos donde los podamos asesorar y darle una guía para que no caigan en este delito de la extorsión. Montajes donde se dice que la víctima es un violador o ladrón. Son algunos de los montajes que se utilizan para extorsionar a las víctimas en Sonzón. Una de las recomendaciones, las cuentas de redes sociales ponerlas en privado, que solamente la puedan ver personas cercanas o amigos, porque de ahí extraen la información. Posteriormente toman su número de contacto y con esto están extorsionando. Llaman al WhatsApp o escriben al WhatsApp donde le envían la imagen diciendo pues que es un violador, que es un asesino y que si no accede a pagar el dinero la van a publicar en las redes sociales. Entonces pongamos esto en conocimiento de toda la familia, de las personas allegadas para que no vayan a caer en este tipo de extorsión. También les voy a suministrar los numeritos de contacto que es el 323-273-0928. Les repito, 323-273-0928. Ese es de aquí de la oficina de la SIJIN, Sonzón, para que nos comuniquen y desde ahí le podemos dar una mayor asesoría o guiarlos directamente con el personal de GAULA Policía Nacional. Otro factor que ayuda a los delincuentes es que en los múltiples grupos de WhatsApp, Facebook, entre otros que hay en el municipio, se comparte cualquier clase de información sin que los administradores o miembros de dichos grupos se tomen el trabajo de verificar lo compartido, siendo a su vez cómplices de los delincuentes. Inmediatamente, darnos a conocer, ubicar a la policía, dar los números de donde lo están haciendo este tipo de extorsiones y ya nosotros le daremos los números al GAULA o directamente le damos el número al GAULA para que sigan las instrucciones y no caigan o podamos llegar a estas personas que están cometiendo estos delitos. Gracias por ver el video.